¿Qué piensa? Por eso lo puse desde temprano, regidora, no ahorita. Siendo las 17 horas con 20 minutos del día 21 de febrero del 2019, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes. Con su permiso, presidente. Presente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Berta Elena Espinoza Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes los 16 sediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria del ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaria General de Lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número 1. Verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2. Propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 7 de febrero de 2019. Punto número 4. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por la ciudadana María Concepción Franco Lucio, regidora Presidente de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, en el cual informa el seguimiento que se le dio al acuerdo legislativo número 2100-61-18. Inciso B. Oficio enviado por la ciudadana María Concepción Franco Lucio, regidora Presidente de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, en el cual informa el seguimiento que se le dio a los acuerdos legislativos números 41 y 42-61-18. Inciso C. Oficio enviado por la ciudadana Presidente Municipal Marielena de Anda Gutiérrez, donde hace del conocimiento del informe que realizó la Jefe de Unidad de Transparencia respecto a los resultados de la métrica de gobierno abierto 2019, entre los cuales el gobierno municipal de Patitlán de Morelos se encuentra dentro de los 10 municipios mejor evaluados a nivel nacional. Punto número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Asistencia Social para que se apruebe la adhesión del municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco, como miembro permanente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita se autorice la nomenclatura de la vialidad encontrada en la calle Juan Álvarez, dentro de la Delegación de Capilla de Milpillas, para quedar oficialmente con el nombre de privada Juan Álvarez. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Cultura, donde solicita se apruebe la transferencia número 34 de la dependencia de Arte y Cultura, por la cantidad de 30 mil pesos, tal como se describe en el dictamen respectivo. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que se autorice la firma del convenio de coordinación que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y no territorial nada más, perdón, SEMADET, y el municipio de Patitlán de Morelos, Jalisco, con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2019. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se apruebe que todas las ganancias que sean generadas dentro del marco de la Feria Tepa Abril 2019, la cual se llevará a cabo del 20 de abril al 5 de mayo de 2019, sean utilizadas en el núcleo de feria de conformidad con el dictamen anexo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita se autorice erogar la cantidad de hasta 158 mil 100 pesos a la empresa Nueva Automotriz Occidental, SADCB, para la compra de un automóvil modelo 2019, mismo que será sorteado en el núcleo de la Feria Tepa Abril 2019. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que se autorice erogar la cantidad de hasta 290 mil pesos para la contratación del Gran Circo Vázquez Hermanos, que se instalará en el núcleo de la Feria del sábado 20 de abril al domingo 5 de mayo, en el marco de la Feria Tepa Abril 2019. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se faculte el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria de adjudicación, del o los contratos de compra de aceites lubricantes y aditivos que se requieren para los vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se apruebe de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dar inicio al proceso de contratación de una empresa privada especializada en recuperación de cartera vencida para intervenir los deudores diversos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice solicitar a oficialía mayor administrativa un estudio que presente las diferentes propuestas de los diversos sistemas de seguridad social, como lo son IMSS, ISTE, Fondo Privado, con miras a dar solvencia al gran pasivo contingente que mantiene la plantilla laboral del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se apruebe de conformidad en lo dispuesto en el Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dar inicio al proceso de contratación de una agencia de rating para que genere el reporte integral de la calificación crediticia del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento número 1117-2015-2018, emitido en la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento, ya los ando elevando a diputados, número 80, celebrada con fecha de 7 de marzo de 2018. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Cultura, donde solicita que se aprueben las reglas de operación para apoyos a talentos locales que se anexan al presente dictamen. Punto número 6. Solicitud de parte de la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se autorice habilitar como recinto oficial la plaza municipal en la delegación de San José de Gracia, para llevar a cabo la sesión ordinaria del Ayuntamiento el próximo jueves 7 de marzo de 2019, a las 17 horas. Punto número 7. Solicitud por parte de la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se autorice a los representantes del Gobierno Municipal, para que firmen y celebren con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, convenios durante la presente Administración Pública Municipal, para apoyos con maquinaria, de acuerdo al Programa de Obras Rurales del Municipio de Tepatitlán de Moreros, Jalisco. Punto número 8. Varios. Número 1. Solicitud por parte de la Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, Presidente Municipal y de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Número 2. Solicitud por parte de la Ciudadana María Concepción Franco Lucio, Regidora Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Número 3. Solicitud por parte del Ciudadano José Antonio Becerra González, Regidor Integrante de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Punto número 4. Solicitud por parte de la Regidora María del Camben, Gallegos de la Mora. Punto número 5. Solicitud por parte del Regidor Rigoberto González Gutiérrez. ¿Es cuánto? Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Ah, un momento. Antes de la votación. Antes de la votación, se desagendan los puntos. Hijo. No, por acá. Se desagendan los puntos IJK. Quienes estén de acuerdo, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad con la modificación. Gracias. Ahora, se aprobaron haber desagendado los puntos. Quienes estén a favor de la orden del día, con los puntos, como quedarlo, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 7 de febrero del 2019, por la razón de que con la anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide que levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto 4. Sí, con su permiso. El punto número 4 es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por la ciudadana María Concepción Franco Lucio, regidora presidente de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, en el cual señala que en relación al acuerdo legislativo número 2100, guión 61, guión 18, a través del cual se exhortó a este municipio a efectuar una revisión en las guarderías y demás centros de atención y cuidado infantiles de este municipio, se informa que dicha comisión en reunión del día 14 de febrero de 2019, acordó solicitar a la Dirección de Protección Civil y Bomberos un dictamen con respecto a las condiciones en las que se encuentran las guarderías de este municipio. Asimismo, se verifique cuántas de estas cuentan con cámaras de seguridad en sus instalaciones. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a dicho acuerdo. Este es para su conocimiento. Inciso B, oficio enviado también por la ciudadana María Concepción Franco Lucio, regidora presidente de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, en el cual, con respecto a los acuerdos legislativos números 41 y 42, guión 61, guión 18, a través de los cuales se exhortó a este municipio a promover y difundir acciones para combatir la violencia digital contra las mujeres, así como realizar las acciones tendientes al fortalecimiento del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Se informa que la comisión antes mencionada, en reunión de fecha 14 de febrero de 2019, llevó a cabo el análisis de dichas peticiones en conjunto con la coordinadora del Instituto de Patitulencia de la Mujer, con la finalidad de dar seguimiento a dichos acuerdos, quedando en espera de información para efecto de dar cumplimiento a los mismos. También es para su conocimiento. El inciso C es un oficio enviado por la ciudadana presidente municipal María Elena de Anda Gutiérrez, donde hace del conocimiento el informe que realizó la jefe de la unidad de transparencia respecto a que con fecha de 18 de febrero del presente año se publicaron los resultados de la métrica de gobierno abierto 2019, investigación coordinada por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, INAE, y realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas AC, CIDE, realizada a 1.243 sujetos obligados en los tres ámbitos de gobierno del país, que son el federal, estatal y el municipal. En este sentido, hago de su conocimiento que, derivado de los esfuerzos de todas las áreas generadoras de este ayuntamiento, nuestro gobierno municipal se encuentra dentro de los 10 municipios mejor evaluados a nivel nacional, incluso, primer lugar en su subíndice de participación. En una escala de 0 a 1, Tepatitrán de Morelos obtuvo 0.82. En el índice de gobierno abierto, 0.93. en el subíndice de participación, por encima de Zapopan y Guadalajara, Jalisco, y 0.70 en el subíndice de transparencia. También es para su conocimiento y es cuanto, presidente. Estos no se votan porque nada más son para su puro conocimiento. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Asistencia Social para que, primero, se apruebe la adhesión del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, como miembro permanente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez. Segundo, se faculte la ciudadana Norma Patricia Venegas Plasencia, directora del Sistema Municipal de Tepatitrán, para que funja como representante de este municipio ante dicha institución. Es cuanto. Adelante, regidora Luz del Carmen. Presidenta de la Comisión de Asistencia Social, tiene el uso de la voz. Con su permiso, señora presidenta. Esta es una invitación, es una práctica que ya se ha llevado a cabo, sobre todo es en apoyo a lo que más nos preocupa, que es la niñez. Es la red nacional, la red mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, y que se compone de una coalición de varios municipios que componen en la República Mexicana. Ellos están comprometidos en mejorar las condiciones de niños y niñas y adolescentes, mediante políticas públicas, municipales, con enfoque de derechos. Y también cuentan con aliados a nivel nacional y de nivel internacional, como la UNICEF, SIPINA, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión de los Derechos de la Niñez del Senado de la República, el DIF Nacional, y tienen como objetivo sumar esfuerzos y conjuntar estrategias para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, contenidos en la conversión de los derechos del niño y la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Lo que se solicita aquí es que de forma permanente sigamos perteneciendo a esta red y encabezada en este momento por la directora del DIF municipal, la ciudadana Norma Patricia Venegas Plasencia. Entonces, yo creo que esto es algo muy bueno para que no se esté solicitando cada tres meses, sino que ya de forma permanente podamos pertenecer y tener todos los beneficios que conlleva estar en esta red. Es cuanto. Les pido levantar su mano. Ah, Conches, disculpa. Muy buenas tardes a todos. Por lo antes especificado de mi compañera Luz del Carmen, creo que ese punto debería haber sido por la Comisión de Derechos Humanos y Cuidado a la Niñez y Equidad de Género, que es la comisión que preside su servidora, por los puntos específicos de lo que habla, qué depende ese asunto específicamente. Con su permiso. Este nos llegó como asistencia social, porque era en la forma que se había llevado a cabo, por parte del DIF, porque es de parte del DIF. Es para que ellos puedan seguir atendiendo, perteneciendo. Sí, pero esto debería haber sido específicamente, habla de los derechos de los niños, asuntos de la niñez, derechos humanos, y es la comisión que presidimos. Entonces, creo que ahí fue un error haberlo enviado al desarrollo humano. O sea, debería haber sido… Esa asistencia social. Asistencia social. Bueno, yo creo que ahí el error lo cometieron, si es que hay error, lo cometieron en el DIF, no aquí, venía ese dirigido para asistencia social, y nosotros tenemos la obligación de dirigirlo a quien viene, a quien corresponda. Ajá, sí, pero también es obligación de nosotros leerlo y saber turnar lo que nos corresponde y lo que no nos corresponde a otra comisión. Bueno, no creo que este punto sea como para debatirlo, yo creo que… No, no se trata de debatirlo, es aclarar. Sí, aclarar. O sea, cómo debemos hacer las cosas, y si me llega algo dirigido a mí, y no soy quien me corresponde ese asunto, turnarlo a la comisión que corresponde, para así respetar cada una de las comisiones, como debe ser, es lo único, no se trata de discutirlo, estamos de acuerdo, pero es aclarar la situación como debe ser. Bueno, una vez aclarado el punto, pues ya se tomarán precauciones para las siguientes… que lleguen los acuerdos. Entonces, les pido, levanten sus manos, si están a favor, en aprobar el punto expuesto. No, yo pediría que se turne a la comisión. O sea, esto no debería de ver la comisión. ¿Se vota o no se vota? Sí, esto es, ¿se vota o no se vota? Porque esto ya está discutido en el DIF. Esto no es para la discusión en la Comisión de Asistencia Social. Esto no es para nosotros debatirlo. Gracias, gracias. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal si para los siguientes puntos nomás estar revisando que la información que tengamos sea de nuestra comisión y si no, mandarlos, turnarlos a la comisión pertinente? Pero a partir de este tema que sí, considero que no fue un error de mala fe, sino darle adelante y para que en consecuentes puntos nomás estar revisando y turnarlos a donde deben de estar. Maestro. Muy buenas tardes, con su permiso. Buenas tardes. También recordar que nosotros hicimos un ejercicio en el cual fusionamos algunas comisiones. Me queda claro, pues, que habrá que estar atentos, pero estaremos recibiendo algunas peticiones que de facto debemos de dar respuesta en forma oportuna. Si recuerdan, iniciamos la administración con este ejercicio de fusionar algunas y crear otras. Y esto en cuestión de nombres y en cuestión de esencia del tema, pues, y sentarnos. Además, la figura de las comisiones colegiadas. Que no se nos olvide que hay temas también que podemos generar una comisión colegiada. Gracias. Gracias. Entonces, vuelvo a pedir. Levanten sus manos quienes estén a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la decisión del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, como miembro permanente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita, se autorice la nomenclatura de la vialidad encontrada en la calle Juan Álvarez dentro de la delegación de Capilla de Milpillas, para quedar oficialmente con el nombre de privada Juan Álvarez. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo de Jesús, presidente de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclaturas. Tiene el uso de la bauta. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes. Buenas. Bien. Yo creo que sí se oye lo demás. Solamente comentarles que esta solicitud que nos llega de parte de la delegación de Capilla de Milpillas es una solicitud acerca del reconocimiento del nombre de una calle, que en este caso es privada Juan Álvarez. Aquí se anexa un croquis dentro de la población de donde corresponde dicha calle y decirles que se está haciendo un programa de oficializar los nombres de las calles, sobre todo de las delegaciones, porque no están reconocidos por el ayuntamiento. Entonces, por ejemplo, cuando llegan a la Secretaría General a solicitar una constancia de domicilio, como no se tiene un acuerdo donde diga que esa calle sí existe o que está reconocida, nos creamos complicaciones. Entonces, de parte de la Secretaría General y de la comisión que su servidor preside, se está haciendo un proyecto para que se reconozcan todas las calles que no están bajo un acuerdo de ayuntamiento y esta es una prueba de ellos. Contamos con la firma de los vecinos, de quienes tienen alguna propiedad en dicha calle. Entonces, pues es una solicitud prácticamente de los ciudadanos hacia el ayuntamiento. Y pues, repito, el nombre es privada Juan Álvarez, está reconocida, hay quien ya tiene documentación con ese nombre, por lo tanto, nosotros no vemos ningún inconveniente en que sea aprobada esta solicitud. Gracias. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de la vialidad encontrada en el calle Juan Álvarez dentro de la delegación de Capilla de Milpillas para quedar oficialmente con el nombre de privada Juan Álvarez. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen, perdón, más bien, este es un dictamen de la Comisión de Cultura, donde solicita se apruebe la transferencia número 34 de la dependencia de Arte y Cultura por la cantidad de 30 mil pesos dentro del proyecto número 64, Apoyo a Talentos, disminuyéndose de la cuenta 382 para aumentarse en la cuenta 441. ¿Es cuánto? Nuevamente, el regidor Gustavo tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Bien, pues, esta solicitud por parte de la dependencia de la Dirección de Arte y Cultura, existe un proyecto que se llama Apoyo a Talentos. Entonces, este proyecto cuenta con un presupuesto de 58 mil pesos. Pero dentro del proyecto existen dos partidas. Estas partidas, una es la 382, que se llama Gastos de Orden Social y Cultural, que tiene destinado 50 mil pesos. Y la otra partida es la 441, que es Ayuda Social a Personas, que es Apoyo a Compañía Municipal de Teatro, que cuenta con 8 mil pesos. Entonces, el proyecto cuenta con un total de 58 mil. Dentro de la comisión recibimos una solicitud para apoyar con 10 mil pesos a un grupo, a un mariachi, que actualmente está haciendo una presentación en la Fonoteca Nacional y que realmente es un orgullo del municipio. Ojalá conociéramos el trabajo de este grupo. Y nos dimos cuenta que el fondo del que tenía que salir, la partida del que tenía que salir este fondo, es de la 441. Entonces, como cuenta con 8 mil pesos, nada más, pues no ajustamos los 10. Pero como dentro del mismo proyecto, en la otra partida, hay 50 mil pesos, la Dirección de Horticultura se dio cuenta de que estaba mal distribuida en las partidas el monto destinado para este proyecto. Entonces, lo que estamos solicitando es hacer una transferencia de partida a partida, que es de la 382, que cuenta con 50 mil pesos, pasar 30 mil pesos a la partida 441. Entonces, quedarían 20 mil pesos en la partida de gastos de orden social y cultural y quedarían 38 mil pesos en la partida 441, que es de apoyo social a personas. Con esto, bueno, yo quiero hacer un llamado. Pero dentro del arte, ¿no? Sí, es el mismo proyecto, no estamos aumentando el presupuesto, no lo estamos disminuyendo, solamente estaba mal distribuido. Y yo quiero hacer un llamado a todas las dependencias, a todas las direcciones, a los directores, a los jefes, a los coordinadores, porque llegan con nosotros los regidores, y nos presentan solicitudes de córrele. Y, obviamente, ellos son los que conocen la parte técnica, cómo están los recursos, cómo los programaron, en dónde quedaron distribuidos, porque hay que distribuir dentro del mismo proyecto, no todo debe de ser para lo mismo, hay muchas áreas que hay que atender. Entonces, nos damos cuenta hasta que llegamos a la tesorería y decimos, ya me aprobaron tal dinero, y resulta que no está como lo habíamos pensado que estaba. Entonces, yo hago un llamado, nomás a que tengan mucho cuidado, porque pasa esto, y luego citamos a una comisión, y luego a otra, y luego resulta que ya habíamos metido el punto, y luego hay que retirarlo, porque está mal planteado. Entonces, me parece que es muy oportuno decirlo en este momento, que haya mucha atención, para que las solicitudes se desahoguen más fáciles y claras, que no haya este tipo de problemas, como nos pasó en esta ocasión. se los estoy aclarando porque ustedes no cuentan con esta explicación en la solicitud que tienen en el punto expuesto. Entonces, por eso se los estoy explicando, para que entendamos cómo está planteado. Muchas gracias. Y aprovechando el punto, sí nos gustaría que se turnara por medio de oficio a todos los directores, el que tengan bien distribuido, y cuando ya lleguen con nosotros a pedir algo, que sepan que sí sale, sí les alcanza, porque les preguntamos, ¿sí lo hay? Sí, sí lo hay. Pero no lo han revisado. Entonces, sí es importante que se turne un oficio pidiendo que revisen y organicen su presupuesto para que en comisiones no nos pase esta situación. Entonces, ¿alguna otra? Ok. Les pido que levanten sus manos si están a favor en aprobar punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la transferencia número 34 de la dependencia de Arte y Cultura por la cantidad de 30 mil pesos, tal como se describe en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable. ¿Para qué? Primero, se autorice la firma del convenio de coordinación que celebra por una parte el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2019. Segundo, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que suscriban dicho instrumento jurídico. Tercero, se autoriza la contratación de la Brigada contra Incendios Forestales 2019, integrada por un coordinador de brigada, con un sueldo mensual de 6 mil 778.17 pesos y 12 brigadistas con un sueldo mensual de 6 mil 76.98 pesos para cada uno. Por un periodo de 91 días naturales, a partir del 16 de marzo hasta el 16 de junio del presente año, dicha cantidad se tomará del proyecto 129 de compromisos económicos empleados supernumerarios. Es cuanto. Adelante el regidor, doctor Demet. Muchas gracias, presidente municipal, muy amable. Bien, como todos ustedes saben, anualmente uno de los problemas que se tiene en casi todos los municipios es el problema de los incendios forestales. Estas fechas que ustedes acaban de escuchar son las fechas álgidas donde se encuentran o donde se producen no sólo incendios en el área de los bosques, sino inclusive también en el municipio, pero este va encaminado precisamente al área forestal. Como ya tuvieron oportunidad de revisar en este caso el convenio, el beneficio que el ayuntamiento obtiene es que nos facilitan un radio para que el coordinador de la brigada esté en contacto con todos los organismos auxiliares y sobre todo con su brigada, para que atienda lo más pronto y oportunamente los incendios forestales. Nos facilitan también 3 mil 500 pesos en combustibles por mes, por esos tres meses, con las condiciones pues de que ese combustible se emplee exclusivamente en este tipo de actividad y sobre todo también nos apoyan con herramienta convencional para los, en este caso, sofocar los incendios, habitualmente picos, palas, de repente algunas motosierras, etcétera, etcétera. Y pues básicamente el ayuntamiento se compromete pues establecer esa brigada, pagarla, con los sueldos que ustedes vieron, que oscilan entre los 6 mil pesos, 6 mil 700 pesos para el coordinador como 6 mil pesos para los 12 brigadistas. Y sobre todo puede estar pendiente de que estos operen en los horarios que están habituales, de ocho horas, pero también con la disposición general de que en cualquier momento que se les llave tienen que operar. Básicamente es todo lo que se pudiera comentar, pero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Carmelita. Yo quisiera preguntarle a nuestro síndico si el reglamento municipal contempla, debe contemplar puntos que tocan los incendios provocados. Por ejemplo, bueno, para ser más concreta, hace unas semanas, tres semanas, veníamos en la carretera de Capilla de Guadalupe hacia acá y habían aprendido voluntariamente los potreros de ambos lados de la carretera y era tal el humo y la contaminación que como esos días tremendos de neblina que aquí no se ven mucho, pero en otro lado sí, que no se ve a tres metros del automóvil, así estaba del espesor del humo. Esto, además de ser un contaminante terrible, es dañino para la persona, para la salud, y es peligroso. Y yo pregunto si el reglamento contempla alguna sanción o por lo menos alguna instrucción a quienes tienen por costumbre esta práctica, quemar sus terrenos, bueno, la hierba de sus terrenos antes de la siguiente siembra. Bueno, presidente, buenas tardes, compañeros, regidores. Sí, antes, anteriormente, por la voz, anteriormente, era muy difícil y complicado que detener a una persona en flagrancia cuando está quemando un pastizal o un predio urbano. Entonces, hace dos años cambiamos el reglamento y actualmente donde hay una quema en un predio urbano, sobre todo, el que vamos a sancionar es al propietario como responsable. Sí hay reglamento donde nos manifiesta eso y, además, también trabajamos en la ley de ingresos. Actualmente, en la ley de ingresos también vienen los costos de cuánto le vamos a cobrar. En cuanto a los pastizales o cuestiones rurales, hay veces que toman, hay permisos, no de ecología, o aparte de ecología, de la Secretaría de Medio Ambiente, donde sí otorgan ciertos permisos. Entonces, aquí el detalle es, obviamente, el área de inspección y vigilancia está pendiente de esos temas, quien sería el que debería de infraccionar. Cuando hay un predio urbano, sobre todo, y rústico también, que esté quemándose, que llegue, infracciona al propietario, porque es muy difícil también, les digo, creo que no ha habido detenciones, una o dos detenciones, yo creo que en la historia, que detectar a la policía, cerillazo a la persona, era muy difícil. Entonces, ahorita ya está sancionando a los propietarios, como parte de esa responsabilidad. Únicamente en los predios urbanos. Urbanos, así es. Bueno, yo tengo entendido que se practicaba esto anteriormente creyendo que beneficiaba a la siguiente siembra, pero ahora, los análisis que se han realizado últimamente en tema agrario, dicen que al quemar la hierba, la maleza que se encuentra en ese momento, se queman muchos minerales, componentes de la tierra, que favorecen a la siguiente siembra. O sea, que es un error. Hay que eliminar la maleza de otra manera, porque quemarlo le restan productividad a su tierra. No sé si de alguna manera los encargados del área rural pudieran difundir esto. De hecho, parte de la propuesta del regidor, de la comisión, es personal que van a auxiliar. Obviamente, no es tanto preventivo, es más bien ahorita empiezan con las llamadas de emergencia y van las personas a colaborar. Pero, estando ahí, obviamente también revisan ellos, que van a estar en los montes y todo, para revisar. Y también va a ser la labor preventiva. A ver, aquí es de tal vecino, y ya, sí hay recomendaciones, sí hay especificaciones para evitar la quema. Efectivamente, la carencia es quemas, y la temporada viene muy buena. Y la verdad es que yo la he escuchado también, igual que usted. Tengo una simple pregunta aquí. El micrófono. El micrófono. ¿Y qué? Tengo una simple pregunta. Si se contratan las personas, ¿en qué? ¿En qué? Si se contratan las personas, ¿en qué van a ir? Si nos hacen falta camiones. Las brigadas, sí. ¿Pero en qué se van a mover? ¿En qué van a ir? Sí, básicamente, compañero regidor, se tiene un vehículo exclusivo, pues, para ellos, para que se esté moviendo para esos menesteres. Cuando ocurre el incendio, se va la brigada en ese vehículo y también se apoya por parte de bomberos y de protección civil. Están conectados y de una forma u otra están organizados para sofocarlo, sofocarlo el más pronto posible. Quiero comentarles, pues, que habitualmente los permisos o las licencias para hacer las quemas rurales o forestales, desde hace muchos años, se han estado tratando de concientizar a la gente del rancho, que no es el modo más adecuado, que no solo destruyen la flora, sino también la fauna local. Acaban con muchas especies, especies útiles, sobre todo, para que haya más preservación de la vida en el planeta, que no han llegado a comprenderlo. Uno de los problemas fundamentales por el cual no se ha podido hacer es que mucha gente ya tiene ese hábito y esa costumbre, y es bien difícil que la gente logre cambiar sus hábitos y sus costumbres. Para cambiar un hábito o una costumbre, se tiene que estar capacitando a las personas hasta por 10 años para que puedan quitarse un hábito, en este caso nocivo, no solo para ellos, sino para la misma sociedad. Pero sí, sí es cierto, Ramón Navarra, el coordinador de ecología, él tiene todas las especificaciones y las condiciones para hacer una quema controlada. De hecho, ellos supervisan y checan y les dicen desde los horarios en que se puede realizar, cuándo, a qué horas, qué personas van a estarla realizando, quiénes van a estar supervisándolo también. En tiempo peligroso tienen que hacer también de una forma u otra algunas contraquemas para poderlo, que no se extienda. Se toman todas las precauciones, pero el problema de los incendios habitualmente no son los controlados. Hay mucha gente que por no sacar el permiso o por no avisar a nadie, por no pagar, pues le avienta el cerillazo y se va. Y esos son los que dañan a muchas partes, en este caso concreto, pues a veces hasta cerros se han consumido completamente y han afectado a personas también. De hecho, es uno de los puntos que se están contemplando mucho y vamos a ver de qué forma también lo hacemos en el reglamento municipal, adecuar el asunto de las quemas tanto urbanas como rurales para que también de una forma u otra haya más conciencia en la población de que este no es el método adecuado y que sí está afectando pues no sólo la salud de los animalitos, sino si medimos los contaminantes, tenemos un grave problema de efecto invernadero, la temperatura del planeta está incrementando, cualquier quema que afecte a la atmósfera, lo que es la biosfera donde nosotros nos vivimos, pues en este caso, una capita sencillita y chiquita de nueve kilómetros que si lo viéramos nosotros es una distancia de aquí a Capilla, al crucero de Capilla, eso es lo que nos mantiene la vida, eso es la biosfera y si al ratito dice uno el mundo está muy grandote tiene la atmósfera bien grandota pero esa no sirve, hay mucho nitrógeno, helio que no sirve para que haya vida, la capa pequeña es una capita apenas como de cebolla si viéramos un globo terráqueo y es una capa mínima nada más de nueve kilómetros de altura que es donde se encuentra el oxígeno suficiente para vivir y el oxígeno bueno para vivir nada más llega hasta los cuatro mil metros, de hecho a nivel médico la gente cuando va a hacer su alpinismo a los dos mil quinientos metros ya tiene el mal de montaña lo que implica que ya ahora el oxígeno es suficiente y empieza a marearse empiezan con palpitaciones empiezan con vómitos a los dos mil quinientos metros de altura de hecho pues el problema es muy grave porque lo que respiramos es nada más una quinta parte de concentración de oxígeno cuando el aire está muy puro cuando está bien contaminado no llegamos ni al 10% hay muchas implicaciones pues pero lo importante es que ojalá y todos como regidores donde estuviéramos y hiciéramos conciencia para ir cambiando esos hábitos nocivos que a todos van perjudicando es todo les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a firmar el convenio de coordinación que celebra por una parte el ejecutivo del estado de Jalisco a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Semadet y el municipio de Tepatrán de Morelos Jalisco con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención alerta, combate y control de incendios forestales del 2019 así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen le solicito al Secretario General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E si con su permiso este dictamen es de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se apruebe que todas las ganancias que sean generadas dentro del marco de la Feria Tepabril 2019 la cual se llevará a cabo del 20 de abril al 5 de mayo de 2019 sean utilizadas en el núcleo de feria conocido también como Parque Bicentenario de esta ciudad en remodelaciones compras así como todo lo que se requiera para el desarrollo de dicha feria es cuanto adelante regidora Miriam tiene el uso de la voz muchas gracias presidente gracias presidente buenas tardes bueno buenas tardes compañeros como lo dice tal cual el punto del dictamen la intención de la presidenta junto con su servidora es que todo lo que sea lo que sea recaudado en las ferias de aquí en adelante todo el dinero se quede para la remodelación o compras que se necesiten en el núcleo de la feria la intención es hacer un lugar más digno de la feria de Tepatitlán y creo que estamos en en un buen tiempo vamos a iniciar desde este año con todas las ganancias como está lo del equipo mobiliario lo del concreto entonces creo que es una muy buena decisión por parte de nuestra presidenta y agradecerles a ustedes también en la comisión de festividades que nos han apoyado con este tipo de de cosas nuevas pues que queremos para ser diferente en el en el municipio pues simple y sencillamente es ese para que quede ya el dinero de la recaudación lo recaudado que se quede directamente para las renovaciones del núcleo de la feria les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el día de hoy específicamente después de de la rueda de prensa me abordaron algunas personas y me comentaban que si no era mucho dinero para una vez al año lo que se le estaba invirtiendo a la feria que si no estábamos pensando en las delegaciones que también tienen ferias y que también vienen y hay derrama económica de parte de ellos aquí les comentábamos que queríamos terminar un proyecto primero y después continuar con varios pero si me me llamó la atención que a lo mejor estamos dejando a un lado una vez al año es bastante dinero el que se recauda en las ferias y dejamos a un lado las delegaciones bueno yo que sepa ninguna delegación tiene un núcleo de feria ellos vienen y solicitan la ayuda al ayuntamiento siempre se les ha ayudado a las seis delegaciones cuentan y yo creo que estamos en la mejor disposición de ayudarlos si tuvieran un lugar determinado si hubiera donde mejorar sus instalaciones no las tienen entonces creo que estamos haciendo lo correcto ayudándoles con sus fiestas ellos comentaban que querían por ejemplo cuando hacen sus fiestas las tarimas que fueran más dignas y fue algo que realmente si tendríamos que ponerlo dentro de una comisión para ver qué podemos hacer por ello por apoyar ahí yo difiero de eso porque nosotros en ningún momento se les dice qué tipo de tarimas pongan y mucho menos ellos vienen solicitan un presupuesto que de verdad se les ha autorizado siempre aquí está el tesorero se les ha autorizado ya pasaron tres fiestas no se les regateó ni un centavo se les dio lo que solicitaron si ellos no ponen tarima digna es cuestión de ellos nosotros como ayuntamiento o Miriam como encargada de festividades nunca les va a decir qué tipo de tarimas pongan no estoy de acuerdo o sea y estábamos de acuerdo en la comisión lo vimos nada más si el no dejar a un lado es cierto es mucho dinero lo que se está invirtiendo en un lugar por una vez al año queremos mejorarla cada vez más que los tepatitlenses y la gente que viene de fuera disfrute de una fiesta digna en eso estamos de acuerdo pero sí en que ellos comentaban que el presupuesto es muy corto el que se les da para su municipio entonces es nada más hacer el comentario para tomarlo en cuenta y no estoy de acuerdo no nada más tepatitlán y centro de tepatitlán sí eso no le pongo pero nomás decirte que sí estamos en la mejor disposición de lo que nos soliciten se les ha dado a las delegaciones que nos lo solicitan Betty muchas gracias muchas gracias con su permiso presidente decirles que el trabajo que se ha hecho en la comisión de espectáculos y festividades ha sido un trabajo arduo yo creo que por primera vez se tomó muy en serio el tema del núcleo de feria que era un tema tan despreciado para muchos incluso no sé si algunos de nosotros pudiéramos anotar decirles que la remodelación efectivamente le va a dar otra vista que es lo que nos interesa que no nada más haya un lugar a donde pueda acudir la gente sino que nosotros como ayuntamiento tengamos las instalaciones correctas yo sí estoy contenta con esta remodelación o con estas adecuaciones que se le están haciendo al núcleo primero porque tiene que ser sabemos que somos la feria y tenemos que ser la más importante de toda la región que eso nos quede bien claro que sabemos que muchos de las ciudades vecinas están mejorando pero que nosotros no nos podemos quedar atrás primero en eso y segundo pues a seguirle echando ganas yo creo que esta es una muy buena medida esperemos que la gente lo tome a bien estas adecuaciones y yo también lo sigo viendo que las ganancias se sigan quedando para la misma remodelación decirte Miriam que ha sido trabajo hemos sido cuestionadas incluso pero sí es un trabajo que está sacado adelante junto con toda la comisión muchas gracias bueno ahora sí gracias muchas gracias regidora Betty bueno nada más Conchita sí me gustaría porque lo hemos tocado el tema en algunos lugares y sí me gustaría puntualizar algunas cosas lo que estamos comprando que es mobiliario vallas y algunas otras cosas que se han estado comprando todo eso se utiliza también para las delegaciones no nomás es para TEPA entonces por ende lo que se está comprando para el municipio es para las delegaciones punto uno el siguiente punto de lo que comentabas a partir del 2019 no se va a hacer solamente un evento en el núcleo de la feria se le va a dar movimiento durante todo el año les doy dos temas próximos se va a hacer un festival regional estamos viendo si puede ser nacional del tequila y va a ser ahí es un festival muy grande después tenemos la fiesta del 16 de septiembre que también es algo muy importante cuál es la intención de esto abrir el núcleo por lo menos cuatro veces al año entonces ese es el otro tema el siguiente obviamente los eventos o lo que se vaya a hacer en el núcleo de la feria cuando ya cumplamos y que el núcleo quede completamente digno para una fiesta de Tepatitlán nos podemos brincar a proyectos de delegaciones con muchísimo gusto no está cerrado ¿por qué? porque no nos vamos a enfocar a que todas las ganancias de todos los años en 50 años se queden en el núcleo porque ya no va a haber mucho que hacerle más adelante entonces digo creo que por lógica vamos a ir buscando proyectos en delegaciones pero que vayan en el rubro de lo que es festividades y la última no siempre se ha ganado en la feria o sea ha habido apenas son pocos años creo que son dos para acá si no me deja mentir Manuel o no sé más o menos de algunos años para acá donde hemos empezado a ganar o donde hay una utilidad que no sean números rojos entonces creo que si cuidamos y continuamos con esto para que tenga utilidad vamos a hacer mucho si no nos vamos a quedar como estamos entonces creo que el primer paso ya lo dimos ahora sí que hay que cuidar hay que mantenerlo y que ustedes sepan y que la ciudadanía sepa que lo que se compra para la feria va también para las delegaciones mobiliario vallas si llegamos a comprar lo que decías tarimas gradas lo que sea todo se puede utilizar para todas las delegaciones y para Tepatitlán ¿sale? entonces si nos vuelven a abordar en los temas lo explicamos muchas gracias y es bueno que también lo expliques aquí para cualquier aclaración la gente lo escucha lo ve y que sepa que no nada más es para Tepatitlán está eso es el punto porque lo abordaron lo aclaraste ahí ¿recuerdas? y lo abordaron y por eso me da gusto o sea lo que le dije yo soy parte de la comisión lo votamos a favor y es importante que sepan cuál es el sentir de la gente para que tomemos en cuenta ¿sí? les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba que todas las ganancias que sean generadas dentro del marco de la feria Tepatil 2019 la cual se llevará a cabo del 20 de abril al 5 de mayo del 2019 sean utilizadas en el núcleo de la feria de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas donde solicita primero se autorice derogar la cantidad de hasta 158 mil 100 pesos a la empresa nueva automotriz occidental SADCB para la compra de un automóvil marca Chevrolet Bit Hatchback LS modelo 2019 mismo que será sorteado en el núcleo de la feria Tepatil 2019 segundo se autorice que el sorteo de dicho automóvil sea el 5 de mayo de 2019 a las 22.30 horas en las instalaciones del núcleo de la feria participando en el sorteo todas las personas adultas que compren el boleto de ingreso y lo depositen en la urna del día 20 de abril al 5 de mayo dentro del marco de la feria Tepabril 2019 tercero dicha cantidad se tomará del proyecto 135 feria Tepabril 2019 partida 382 gastos de orden social y cultural es cuanto nuevamente la regidora Miriam tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bueno como ustedes saben es una tradición ya en Tepatitlán que todos los años con el en lo que es el marco de la feria se rifa un vehículo ahí en el núcleo tú pagas tu boleto de ingreso participas en la rifa lo depositas en la urna y el último día de la feria se hace tal rifa entonces aquí como punto número uno estoy pidiendo si me pueden ayudar con la autorización de este vehículo que cuesta 158 mil 100 pesos de marca Chevrolet se llama Hatchback modelo 2019 y como segundo que la rifa el sorteo sea el día 5 de mayo a las 10.30 de la noche ahí mismo en las instalaciones en donde estaríamos presentes nosotros como regidores y nuestro presidente municipal sería quien estuviera otorgando el premio al ganador y de dónde de qué proyecto se sacaría el dinero del cual ya está presupuestado entonces se los dejo su consideración si están de acuerdo por favor les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza erogar la cantidad de 150 hasta 158 mil 100 pesos a la empresa nueva automotriz occidental SADCB para la compra de un automóvil modelo 2019 mismo que será sorteado en el núcleo de la feria de abril 2019 así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen solicito un exceso de 5 minutos reanudamos nuevamente la sesión le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G si con su permiso este es un dictamen de la comisión de espectáculos y festividades cívicas para primero se autoriza erogar la cantidad de hasta 290 mil pesos a la empresa Roberts Internacional Circus SADCB para la contratación del gran circo Vázquez Hermanos que se instalarán en el núcleo de la feria del sábado 20 de abril al domingo 5 de mayo en el marco de la feria Tepabril 2019 segundo dicha cantidad se tomará el proyecto 135 feria Tepabril 2019 partida 382 gastos de orden social y cultural tercero se faculten los representantes del gobierno municipal los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato que se requiera con motivo de la autorización del presente punto es cuando les pido levanten su mano si están a favor en aprobar ay regidora Miriam es que llévese toda la tarde bueno rapidísimo en este tema nada más antes de presentarlo iba a ser una modificación al acuerdo porque el acuerdo dice que se le dará a la empresa Roberts Internacional Circus y realmente conviene aquí en su ciudad en la educación fiscal es Roberts Internacional vamos cambiando por la C ok por favor hacer esta comunicación y es para dar autorización para contratar este circo para la de 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 la Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H. Adelante, regidora Norma. Tiene el uso de la voz. Con su permiso, señora presidenta. Sí, buenas tardes, buenas tardes compañeros. Pues sí, en el municipio nos están pidiendo que se liciten las cosas para sacar un mayor provecho en el presupuesto y demás. Entonces, ahorita vamos con la licitación de los aceites, es nada más para dárselos de su conocimiento y saber que en proveeduría estamos tratando de trabajar, no, estamos trabajando, no tratando lo mejor posible. Gracias. Adelante, Carmenita. Con su permiso, presidente. Nada más una observación. Yo no estoy en adquisiciones, pero requisiciones es lo mismo, pero en más pequeñito. Y a mí me gustaría que no solamente la compra de aceites, sino todo lo que es costoso y muy importante para… bueno, todo es importante para el ayuntamiento. Pero hubiera la opinión de una persona calificada que sepa, por ejemplo, el tema del aceite, porque cuando lo estuvimos tratando en requisiciones por cantidades menores, pues había esa controversia de que si esta marca será igual que esta, bueno, esta es más barata, pero bueno, daré el mismo rendimiento. Si hubiera una persona que sea del comité, aunque sea un ciudadano, no sé, pero que tenga la facultad, el conocimiento de decir este es el adecuado, este rinde bien, no tiene que ser el más barato o no tiene que ser el más caro, ¿verdad? Alguien que sepa del tema. Eso sería muy provechoso para la compra, no sólo del aceite, de cualquier otra cosa. Sí, con su permiso, señora presidenta. Señora Carmelita, nada más para informarle que los martes en adquisiciones se tiene un Consejo Ciudadano, donde ellos nos ayudan, ellos tienen más conocimiento y si no se informan, pero ellos están muy al pendiente en tanto del precio, de que las licitaciones sean lo más claro posible y realmente es de considerar y de tomar en cuenta a estas personas que le dan su tiempo, ahora sí que para que las compras del ayuntamiento ellos lo supervisan y creo que estamos muy bien en eso. Entonces, muchas gracias de todos modos por la observación. Ah, pues qué bien, muchas gracias. Y también dentro del reglamento viene la obligación que tiene el que está requiriendo el producto de dar su consejo de cuál sería el mejor producto o cuál está él recomendando. Entonces, yo creo que también ahí es válido la persona que lo va a usar, que en este caso sería los del taller mecánico, que deberían de haber dado la calidad y el nombre de, para ellos, cuál aceite sería el mejor. Sí. Adelante, Toño. Yo tengo otro comentario porque sí, sí vieron lo mejor y las calidades, porque yo las vi y tiene cada qué para cada cual, no compraron un aceite de todo para mismo, 300 del todo. Yo lo vi y sí, sí era lo que se necesitaba, nada más, es un comentario. Bueno, gracias. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se faculta al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del o los contratos de compra de aceite, lubricantes y aditivos que se requieren para los vehículos oficiales del Gobierno Municipal de Tepatrán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso L. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita dejar sin efecto el Acuerdo Ayuntamiento Número 1117-2015-2018, emitido en la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento Número 80, celebrada con fecha 7 de marzo de 2018. Es cuanto. Adelante, Regidor Gustavo. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Presidente. Bien, pues, la intención de dejar sin efecto este acuerdo del 7 de marzo de 2018 es que en ese momento se aprobó un convenio de colaboración a través de un contrato, que es el que presentamos aquí, con la empresa denominada Ecopar Jalisco SADCB, la cual iba a dotar de placas para la nomenclatura del municipio. Entonces, ha pasado el tiempo a partir de esa fecha, no hemos visto ningún resultado, no hemos obtenido nada de lo que se acordó en dicho acuerdo y en dicho contrato. En esta administración estamos trabajando con este proyecto porque realmente vemos la necesidad de dotar de estas placas a todo el municipio. De hecho, acabamos de lanzar una convocatoria a través de la comisión donde estamos solicitando como mínimo 20 mil placas, como mínimo, porque sabemos que se necesitan mucho más. Ya se está haciendo un trabajo de levantamiento en las delegaciones y en la cabecera municipal para tener un dato certero de un aproximado de las placas que se necesitan. Entonces, a través de la jefatura de comunicaciones ya se lanzó esta invitación a las empresas que quieran participar de manera donada, obviamente, y ahí están las bases de lo que nosotros estamos pidiendo. Ya hemos tenido respuesta de algunas empresas y pasando el 28 de febrero, que es el tiempo límite, vamos a comisionar para elegir a la empresa que nos quiera apoyar con esto, con este donativo y es necesario echar abajo este acuerdo para que se deshaga el contrato. Contamos aquí con el contrato, pero también contamos con la firma del representante de Copar Jalisco, que es Gerardo Antonio Partido Achaydes, donde dicen ellos mismos que renuncian a este contrato porque no se llevó a cabo lo que se había acordado en el contrato. Entonces, por ambas partes hay un acuerdo y es necesario que deshagamos este contrato para poder nosotros hacer un nuevo convenio y un nuevo contrato con una empresa que pues sí responda a nuestras necesidades. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar. Ah, sí, Toño, una disculpa. No, no se preocupe, yo solo tengo una pregunta, ¿sería una sola empresa o muchas? ¿La invitación es para cualquier empresa? Sí, pero ¿la ganadora sería una sola o muchas? Fíjate que no habíamos visto la posibilidad. No, pues... Eso es tuyo aquí, ustedes no se preocupen. Es buena idea. Te invitamos a la comisión. Sí, no, es que una sola es pesadísimo. Sí. Y entre muchas no pesa ni el matrimonio. Tienes razón, lo vamos a considerar. Lo vamos a considerar, me parece una buena... Es una buena propuesta. Yo creo que lo valoramos en la comisión y determinamos. Quizás efectivamente haya dos o tres empresas que digan, nosotros apoyamos, porque aparte de la nomenclatura necesitamos muchos señalamientos. Entonces, también nos pueden donar placas de alto, placas de peatonal, qué sé yo. Entonces, es una buena propuesta, lo consideramos en la comisión. Claro, y a lo mejor serían 20 mil en una empresa, 10 mil en otra. Bienvenido todo el que quiera cooperar. Yo creo que no podemos hacer el feo. Y una sola empresa es pesado. Bien, gracias. Gracias. Claro. Perdón, gracias. Regidor, nada más. Hay un proyecto que todavía no lo aterrizamos por parte de Turismo, que pudiéramos igual y trabajar en conjunto para... Es un tema de calles, de nombres, de calles, más bien de las nomenclaturas, porque queremos hacer algo como con una lámpara, con el nombre, o sea, cambiar algo así. Sí me gustaría si nos pudieras invitar a la comisión de turismo cuando lo hagas, para hacerlo colegiado y ver el tema. No, a la comisión de nomenclatura. Perdón, sí, por eso. Que invite a turismo a la comisión de nomenclatura para ver el tema. Claro que sí. Con mucho gusto. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna observación? Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 1117-2015-2018, emitido en la sesión original y honorable, ayuntamiento número 80, celebrada con fecha 7 de marzo del 2018. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso M. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la comisión de cultura donde solicita, se aprueben las reglas de operación para apoyos a talentos locales que se anexan al presente dictamen. Es cuanto. Regidor Gustavo. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Bien, pues, las reglas de operación, cuentan ustedes una copia de ellas aquí en el punto que tienen. Y obviamente las recibimos en la comisión y aunque tenemos unas reglas de operación que nosotros revisamos y aprobamos, obviamente no todos los proyectos pasan. Este es el filtro para nosotros determinar a quiénes sí se va a apoyar y a quiénes no. Entonces, finalmente la comisión es la que determina si hay el apoyo o no. No es la dirección de cultura y arte, es la comisión la que dice si apoyamos o no apoyamos, aplicando obviamente las reglas de operación. Lo que estamos solicitando en este momento es simplemente que se autoricen, ya están revisadas, obviamente en base al reglamento. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para apoyos a talentos locales que se anexa al presente dictamen. Pasamos al punto 6. Sí, con su permiso. Le solicito al secretario general de lectura correspondiente a ese número. Con su permiso. Se solicitó por parte de la Presidenta Municipal, Marielena de Anda Gutiérrez, para que se autorice a habilitar como recinto oficial la plaza principal de la delegación de San José de Gracia para llevar a cabo la sesión ordinaria de ayuntamiento el próximo jueves 7 de marzo de 2019 a las 17 horas. Es cuanto. Gracias. Bueno, como recuerdan, en la primera sesión que tuvimos de ayuntamiento, quedamos en este punto de que llevaríamos una sesión mínimo al año a cada delegación. Ya tuvimos la de Capilla de Guadalupe, entonces estoy solicitando que el 7 de marzo la siguiente sesión sea en San José de Gracia. No sé si tengan algún... Entonces, les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. También ahí nos van a dar picones. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a habilitar como recinto oficial la plaza principal de la delegación de San José de Gracia para llevar a cabo la sesión ordinaria de ayuntamiento el próximo jueves 7 de marzo de 2019 a las 17 horas. Les solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente que corresponde al punto 7. Sí, con su permiso. Esta es una solicitud por parte de la Presidenta Municipal, María Elena de Anda Gutiérrez, para que se autorice a los ciudadanos, María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín, en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para que firmen y celebren con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco convenios durante la presente Administración Pública Municipal para apoyos con maquinaria de acuerdo al programa de obras rurales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Gracias. Bueno, el martes, decirles que el martes en la mañana me llegó esta petición de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, donde nos están solicitando un contrato para… la autorización de Cabildo para donde se me autoriza suscribir contratos con esa secretaría. Bueno, entonces, les pido levanten sus manos y están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la representación del gobierno municipal para que firmen y celebren con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco convenios durante la presente Administración Pública Municipal para apoyos con maquinaria de acuerdo al programa de obras rurales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Entonces, le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto ocho, que es varios. Sí, con su permiso. El punto número ocho, varios, número uno. Solicitud de parte de la ciudadana Marilena de Andes Gutiérrez, presidente municipal y de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que, primero, se autorice a la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano realizar la subdivisión del predio urbano a propiedad municipal, el cual tiene una superficie total de 16.983 metros cuadrados con las siguientes medidas cilinderos. Al norte, en 111 metros con la calle Amado Nervo. Al sur, 111 metros con la donante. Al oriente, 153 metros con la donación. Y al poniente, 153 metros con área de donación. Al fraccionamiento Hacienda La Gloria de esta ciudad. Con cuenta predial U052-652, amparado con la escritura pública número 4.273, pasada ante la fe del notario público número 2 de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, del día 28 de junio de 1991, solicitando la subdivisión de dos fracciones de acuerdo a lo siguiente. Una fracción por 16.383 metros cuadrados, donde se encuentra actualmente el Hospital Regional de Tepatitlán. Una fracción de 600 metros, donde se construirá la Unidad de Especialidades Médicas del Centro Integral de Salud Mental, UNEME-SISAME. Segundo, se autorice entregar en donación al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, el predio urbano donde se encuentra actualmente el Hospital Regional de Tepatitlán, con una extensión superficial de 16.383 metros cuadrados. Tercero, se autorice entregar en donación al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, el predio donde se construirá la Unidad de Especialidades Médicas del Centro Integral de Salud Mental, UNEME-SISAME, con una extensión superficial de 600 metros cuadrados. Cuarto, con fundamento en los artículos 36, fracción quinta y sexta, 84, fracción segunda, inciso E, y 85 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se autorice la desincorporación del patrimonio municipal del predio urbano a propiedad municipal con una superficie de 16.983 metros cuadrados. Quinto, la presente donación quedará sujeta a la condición resolutoria de que en el momento que deje de funcionar para servicios de salud como su principal objetivo, las propiedades y posesiones de los bienes en cuestión, junto con lo que en ellos se haya construido, volverán a ser parte del patrimonio municipal. Sexto, los gastos de escrituración, así como de cualquier otro trámite que se requiera por el motivo de dicha autorización, correrán por cuenta del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Séptimo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para la firma de las escrituras correspondientes. ¿Es cuánto? Adelante, regidora Gustavo, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, nuevamente. Este punto es muy importante y me da mucho gusto exponérselos, ya que voy a tomar del dictamen algunas cosas que me gustaría resaltar. Primero, que lo que se está solicitando es una subdivisión del predio, que consta de 16 mil 983 metros cuadrados. Ustedes tienen ahí el dato de los colindantes, cuántos metros son en sus colindantes y hacia dónde van. Y esta subdivisión es de 16 mil 383 metros, que quedarían donde se encuentra actualmente el hospital regional. Quizás la ciudadanía no conocíamos este dato, creíamos que este terreno ya estaba hace mucho tiempo en manos del Estado y pues hoy lo vemos que no. El terreno sigue estando, hasta antes de si lo aprobamos o no, en manos del municipio. Entonces, esa fracción quedaría para el hospital regional y 600 metros cuadrados serían para construir la unidad de especialidades médicas del Centro Integral de Salud Mental, UNEME-SISAME. Este proyecto que fue aprobado el año pasado, en la administración anterior, y que no tenía o no tiene un terreno destinado, pero que en un principio se pensó en este terreno. Ustedes pueden observar en las copias que les entregaron, viene una vista aérea del terreno donde se encuentra el hospital. Ahí creo que tienen dos copias, si no me equivoco, la primera dice el número de cuenta, catastral, y dice la cantidad de superficie en metros cuadrados. Y ustedes pueden observar en la parte superior derecha, un pequeño cachito del terreno, que está bordeado por árboles, si lo alcanzan a apreciar. Ese es el que sería destinado para esta unidad de especialidades médicas. Entonces, no sé si lo ubican, yo creo que sí lo ubicaron. Entonces, es un proyecto realmente muy importante, y el paso primero sería ese, hacer una subdivisión del predio. Después me voy al punto número dos, donde una vez que hagamos esa subdivisión, pues es necesario que hagamos una entrega en donación al organismo público descentralizado, servicios de salud pública, de salud Jalisco, perdón. De ambas partes hay que entregar lo que corresponde, la superficie que corresponde al hospital regional, y la superficie indicada para la unidad de especialidades médicas. Y finalmente, quiero decirles que en el punto número cuatro, señala que para esto es necesario, se autoriza una desincorporación, porque como les mencionaba al inicio de la exposición de este punto, el terreno pertenece actualmente al municipio. Entonces, si nosotros aprobamos su subdivisión y la donación, es necesario hacer una desincorporación del municipio para hacer entrega al Estado. Y el punto número quinto, que nos dice que en el momento que deje de funcionar, esto me parece muy importante, porque a veces entregamos un terreno, un terreno, un área a determinada actividad, a determinado objetivo, y finalmente no se lleva a cabo y nos quedamos a medias, ya sin uso para el municipio y sin uso para lo que se pretendía. Entonces, el punto número cinco es muy claro, que si en algún momento deja de funcionar para el servicio de salud, como es su principal objetivo, las propiedades y posesiones de los bienes en cuestión, junto con lo que en ello se haya construido, volverán a ser parte del patrimonio municipal. Entonces, estamos protegiendo que si nosotros le estamos entregando al Estado un área para uso de la ciudadanía, para un servicio médico, pero si no se llevará a cabo ese objetivo, entonces nosotros volvemos a tomar posesión de ese terreno con lo que hay ahí. Así hayan levantado un edificio de 20 pisos, ojalá. Sí, bien, yo creo que con esto queda claro el punto y creo que es un proyecto muy importante para nuestro municipio, ya que vemos la gran necesidad de que haya una unidad de esta especialidad. Muchísimas gracias. Gracias. Adelante, doctor. Pues, únicamente la pregunta, porque para construir una unidad médica de este tipo, siempre una estructura requiere que haya varios tipos de oficinas, consultorios, lugar para hospitalización, para curación. La pregunta es si la Secretaría de Salud aceptó este espacio, como para decir, aquí caben todo lo que requiere este hospital, nada más será la comentaria. Sí, de hecho, a través de ellos… Es clínica. Sí, es como una clínica, me imagino, de salud mental. Así es. A ver, no sé si me permitan que el secretario general use el micrófono, por favor, que nos dé la explicación. Muchas gracias. Bueno, este proyecto viene desde la administración anterior, es parte de los 38 millones de pesos, es una de las obras que están ahorita ya pendientes por construirse. Nos atoramos un poquito en el sentido, precisamente, primero, porque el recurso se pidió a la federación como un hospital psiquiátrico. Al momento de nosotros, digo nosotros porque me tocó acudir como contingente del municipio a la Secretaría de Salud, cuando nosotros acudimos nos dijeron, ¿saben qué? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene prohibido que se hagan hospitales psiquiátricos, ya no se permite que hospitalicen personas. Entonces, más bien es un CISAME, es una unidad médica más tipo preventivo. Entonces, la sugerencia de la Secretaría de Salud en ese momento fue que se construyera precisamente a un lado del regional, por si de repente alguna persona necesitaba una intervención, hospitalización o algo así. Después, al empezar, como todos ustedes ya lo saben, se hizo la licitación y todo ya cuando la empresa iba a empezar a trabajar, esta administración estatal no permitió el acceso. Entonces, ya fuimos nuevamente a platicar y ya se aterrizó todo el asunto diciendo que, bueno, que Tepatitlán es cabecera regional y que aquí acude toda la gente de la región a los servicios de salud, que entonces sí era necesaria la construcción de ese centro, pero no es propiamente un hospital porque no tendrá camas. Y, obviamente, el proyecto ejecutivo o el proyecto que se va a llevar a cabo sí está revisado por planeación, acaban de venir todavía ayer. En la mañana tuvimos reunión ahí en el hospital regional con planeación de la Secretaría de Salud o del OPD. Ya estuvieron de acuerdo, ya lo estuvieron revisando y de cualquier manera siempre se va a pegar lo que sea el centro, los centros de salud que se van a construir, este CISAME, a las normas que requiere la Secretaría de Salud. Eso sí van a estar viniendo a supervisar ellos la construcción. Gracias. ¿Alguna otra duda? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza a la Jefetadora de Ordenamiento Territorial y Urbano realizar la subdivisión de dos fracciones del predio urbano propiedad municipal, el cual tiene una superficie total de 16.983 metros cuadrados. Segundo, se autoriza a entregar en donación al organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, el predio urbano donde se encuentra actualmente el hospital regional de Tepatitlán, con una extensión superficial de 16.383 metros cuadrados. Tercero, se autoriza a entregar en donación al organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, el predio, donde se construirá la unidad de especialidades médicas del Centro Integral de Salud Mental, un M-SISAME, con una extensión superficial de 600 metros cuadrados. De igual manera, se autorizan los demás puntos especificados en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde a varios dos. Sí, con su permiso. Esta es una solicitud por parte de la ciudadana María Concepción Franco Lucio, regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, donde solicita primero, se autoriza la ratificación de la creación del Instituto Tepatitlense de la Mujer, el ITEM. Segundo, se facultan los representantes del Gobierno Municipal, los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos, José María Gómez Martín y Mónica Jiménez Gómez, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y coordinadora del Instituto Tepatitlense de la Mujer, respectivamente, para que suscriban los convenios y o contratos necesarios para participar en los proyectos y programas futuros relacionados con la dependencia del Instituto Tepatitlense de la Mujer dentro de la Administración 2018-2021. Es cuanto. Adelante, regidora Conchis. Tiene el uso de la voz. Gracias. Bueno, compañeros, la intención de ratificar el Instituto de la Mujer, saben que en Jalisco va a convertirse, ya desaparece como Instituto de la Mujer y va a pertenecer a una secretaría, pero es necesario ratificar el Instituto de la Mujer en nuestro municipio para así poder bajar los recursos que ya estaban etiquetados como Instituto de la Mujer y puedan trabajar. Esa es la intención de ratificarlo y que sepan que en Tepatitlense seguiremos trabajando con el Instituto de la Mujer, que hay muchas cosas que hacer en el Instituto de la Mujer para Mujeres Tepatitlenses. Gracias. ¿Alguna duda? Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ratificación de la creación del Instituto Tepatitlense de la Mujer y TEM de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde a varios tres. Sí, con su permiso. Esta es una solicitud por parte del ciudadano José Antonio Becerra González, regidor integrante de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, donde solicita único. Se autoriza modificar el acuerdo de Ayuntamiento número 153-2018-2021 del día 7 de febrero del año 2019, quedando de la siguiente manera. Primero, se autoriza a rogar la cantidad de 753 mil pesos al ciudadano Pedro Alberto Ramírez Santos para la contratación del artista conocido como Juan Magán, quien se presentará en el certamen, señorita... Tepatitlán 2019, el próximo 20 de abril del año en curso en el Estadio Tepa Gómez de esta ciudad. Segundo, dicho monto está contemplado en el proyecto 113, ese certamen, diagonal señorita Tepatitlán, diagonal niña Tepabril, diagonal traje típico, partida 382, gastos de orden social y cultural. Bueno, para no ser repetitiva, todo lo demás queda igual, lo único que cambia es en el punto primero, el artista en vez de Matiz, Juan Magán. Es cuanto. Adelante, regidor. Gracias. Nada más es informativo, simplemente es que cambiaron de artista. El que teníamos primero, se nos rajó así de sencillo. Entonces, como yo sé hablar, entonces viene otro. El chiste es tener fiesta, no importa quién, ¿verdad? Y para mejor que les explique cómo debe de ser, Miriam, por favor. Muy bien. Muchas gracias, regidor Toño, muchas gracias. Bueno, nada más comentarles rápidamente ya para terminar. El artista anterior, que es Matiz, bueno, la empresa que se contrató es la empresa PARS, por medio del joven Pedro Alberto Ramírez Santos. Ayer, más o menos, ayer por la mañana nos hacen saber, pues, que el grupo Matiz no puede venir a Tepatitlán por asuntos personales de la chavita, de la mujer que canta, no recuerdo su nombre. Entonces, el empresario me dice, ¿sabes qué? Yo fui quien hizo, obviamente, el convenio con ustedes. Hay un contrato firmado de la empresa PARS con el grupo Matiz. Ya hubo un anticipo. Él me dijo, yo voy a responder como empresa, a mí me contrataste. Y mis opciones son las siguientes. Juan Magán u otro artista. Entonces, lo metimos a comisión, lo sometimos a votación. Y quien ganó fue Juan Magán. Entonces, nada más agradecerles, pues, gracias, Toño, por apoyarme a subir el punto y comentarles que todo queda igual. Nos respetan el precio, 750 mil pesos, aunque es más caro el artista que viene. Nos respetan el precio y seguimos con todo igual. Nada más el cambio de artista, en lugar de Matiz, viene Juan Magán. Gracias, presidente. Y hacerles conocimiento que la mejor, la mayoría de los que estamos aquí, me incluyo, no sé quién es Juan Magán. Pero a la chamacada se les preguntó y la mayoría lo conoce. O sea, entonces, a lo mejor estamos fuera de época. Digo, perdón, presidenta. Bueno, yo creo que es un punto muy importante el que nos comenta la presidenta. Creo que si fuera por gustos nuestros, pues, nos traeríamos a alguien más, ¿no? Pero el certamen es una afluencia de jóvenes de 16 a 22 años, más o menos. Y en estas edades conocen perfectamente quién es Juan Magán, quién es Mario Bautista. O sea, son gente más o menos del estilo. Y creo que, como lo comentaba hace rato en la comisión, se les preguntó a las jóvenes candidatas, que nos apoyaran a elegir, ¿por qué? Porque ellas son las que jalan gente, ellas son las que traen a los amigos, a los primos. Y fue por eso que se tomó la decisión que quedara Juan Magán. Gracias, presidente. Bueno, entonces, les pido, levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 153-2018-2021 del día 7 de febrero del año 2019, quedando como se describe en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al siguiente punto, que corresponde a varios cuatro. Sí, con su permiso. Esta es una solicitud por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora, para que, único, solicito información sobre el acuerdo número 118-2018-2021, donde se facultó al Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que iniciara el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del contrato para la renta de un tractor D6R. Es cuanto. Le digo a la regidora Norma, si puede dar respuesta. Sí, buenas tardes. Con su permiso. Señora Presidenta. Ah, no, no, primero, disculpa, una disculpa. Carmelita. Carmelita. Bueno, es que no hemos tenido ninguna noticia de esa licitación, ni de ese servicio que se iba a contratar para el vertedero, y por eso, pues, creí oportuno preguntar. Ahora sí, regidora Norma. Con su permiso, señora Presidenta. No, claro que sí, regidora, con todo el derecho. Recuerdo que fue diciembre cuando se autorizó aquí. Nunca llegó a Comisión de Adquisiciones para que se autorizara, porque si aquí fue como el 22 de diciembre, los tiempos llegaron, ¿sí? No le sé decir exactamente, sí sé que no se rentó, la máquina nunca llegó al vertedero. Si usted tiene alguna otra información, le pido, por favor, que busque. Yo pienso que el ayuntamiento tiene ahora sí que todas las dependencias necesarias para que le den la información que tanto usted necesita como la ciudadanía. Y usted tiene que informarse y dar una información real, verdadera, y que sea de aquí, porque en la esquina pueden comentar muchas cosas. Entonces, yo la apoyo, estoy con usted y le digo, yo pienso que el ayuntamiento tiene todas las dependencias necesarias para darle la información. La renta no se hizo. No, muchas gracias, regidora. No, yo creo que estoy preguntando en el lugar adecuado, ¿verdad? ¿Para qué voy a ir a preguntar a otro lado? Yo estoy preguntando en el lugar adecuado si se rentó y si no se rentó, ¿por qué? Y ya que me digan el por qué, según recuerdo, en esa ocasión nos dijeron que el recurso existía y había que ejercerlo, porque pues no sé qué sucede si no se ejerce un recurso que ya está destinado para algo, en este caso era para aseo público. Entonces, pregunto, si no se rentó el recurso, ¿a dónde fue a dar? Esa es mi pregunta final. Sí, la información que yo tengo, la cual se la traspaso a usted, sé que el recurso existía, así tal cual, puede ser el mismo detalle de los directores que han cometido esos errores. Es más, creo que se había hecho el monto de la supuesta renta que se iba a hacer por licitación, por lo que supuestamente tenía aseo público de fondo. Le digo, por los tiempos no se pudo hacer, no llegó nunca al Departamento de Licitaciones, o sea, al Comité de Licitaciones nunca llegó. Y sí me informaron de que el fondo, no sé, hubo un error ahí de cálculo, lo mismo. Pero para yo no darle una mala información, la invito de veras tanto que hable con el director de aseo público como con las dependencias necesarias para que le dé una información mucho más clara. Bueno, yo ya le pregunté al encargado de aseo público y me dijo que el recurso existía, porque él le constaba, porque sabía cuál era su presupuesto y cómo lo iba ejerciendo, que el recurso estaba, pero que a partir de esa decisión de licitar para rentar, él ya no sabía dónde estaba ese dinero, él ya no lo tenía, se lo habían quitado. Esa fue su respuesta. Y bueno, pues sí es necesario saber, no son tres pesos, son 384 mil pesos que necesitamos saber… ¿Cuál destino se les va a dar? Sí, o sea, ¿qué destino va a tener ese dinero? ¿En dónde es donde lo vamos a ocupar, a ejercer? Yo estoy de acuerdo con usted y le vuelvo a repetir, yo pienso que el ayuntamiento tiene las dependencias necesarias para que le den la información que usted necesite y si se le tiene que dar seguimiento a algo que usted no esté conforme… Pues ya fui a la dependencia pertinencia, a la de aseo público o a qué otra voy. Aquí le responde el síndico. Bueno, gracias. Digo, la petición, como dice la regidora Norma, válida, desde luego hay que estar preguntando. Esa es la labor del regidor, estar al pendiente de todos los recursos. Y igual que revisarlo, igual yo me comprometo como síndico a revisar. Yo no he firmado ningún contrato, alguna contratación. Entonces, dado esa vez, no se puede erogar algún cheque a favor de alguien, mínimo. Entonces, pero sí que revisar si el recurso que estaba presupuestado, ¿por qué no se ejercía? Hay que revisarlo y con todo gusto hacemos una explicación. Yo me comprometo con esa parte, regidora. Sí, pero hacerles el conocimiento que todo recurso que no se ejerce a final de año se regresa… Les aseguro que ese dinero se encontró en las arcas de aquí del ayuntamiento y si se gastó fue para algo necesario de aquí. No se desvió para ningún mal uso. No, no, yo no digo lo contrario, pero si se utilizó en otra cosa, pues yo pienso que sí lo debemos de dar a conocer a la ciudadanía porque públicamente dijimos que lo íbamos a usar en una cosa, no lo usamos, es muy justo que les digamos en qué se usó ese recurso. Bueno, es que ese recurso entra directamente a las arcas, entonces no te vamos a decir los 350 mil pesos se dieron 20 para acá, 30 para acá, 30 para acá. No, bueno, pero se… Entra a la bolsa general… Se explica que entró a las arcas. Ahí, esa explicación, nadie la había preguntado, estamos diciéndolo, se entran a tesorería, pero están en todo su derecho de verdad de ir a preguntar si se rentó o no se rentó, qué fecha fue la que se regresó el recurso o se borró dentro de la autorización que se tenía para ese gasto y ahí podremos ver en qué fecha volvió a regresar a las arcas. Así es. Muchas gracias. Bueno, mi duda es, cuando entra algo a comisión y era como urgente, ¿cómo por qué de repente ni nos enteramos si se hizo, si no se hizo y por qué no se hizo? Entonces, yo creo que si era algo urgente, era porque se necesitaba y entonces, ¿qué pasó con esa necesidad? Tan fácil como iba a entrar a la licitación y como ya no se entró a la licitación, ya no es urgente. Entonces, yo creo que la pregunta y la preocupación de Carmelita es de todos y cada uno de nosotros, el saber cómo van las cosas y lo que autorizamos, que sí se cumpla en donde se autorizó. No creo que sea por mala fe. Es porque es nuestro trabajo de cada uno de nosotros, investigar, ver y preguntar por qué no, si era urgente, entonces por qué no se hizo. Tan urgente era, se pone aquí en comisión y de repente, pues no se hizo y ya. Entonces, eso sí es preocupante, sí es preocupante. Sí, tiene que haber una justificación. La otra puede ser, digo, son muchas salidas, ¿no? Y digo, podemos decir muchas cosas. Al final puede ser también la otra, la maquinaria que adquirió la Presidenta Municipal con desarrollo rural de siete, de cinco retroexcavadoras que también, que posiblemente serían un gasocioso. Hay que revisar y con todo gusto que nos informen las dependencias del Director de Servicios Públicos, el por qué. Es lo que… es la tarea que nos comprometemos. Y nada más aclarar a la señora Presidenta, que mi pregunta, mi observación, de ninguna manera es porque yo sea oposición. No, no, no. Que no se tome así. O sea, igual, y si yo formara parte del equipo de MC, igual estaría preguntando. No, créanme. O sea, para nada. O sea, yo ni me acuerdo. Créanme que no me acuerdo, que soy oposición. Yo no me siento oposición. No, yo no. Mi respuesta fue referente para que tuviera la información correcta de que ese dinero regresa a las arcas del Ayuntamiento. No se destina para ninguna otra cosa. Lógico, se va a gastar para alguna otra cosa, pero no en específico esa cantidad para algo. Lo que sí me recalcaron a mí, que sí hubo problema en la cuestión tiempos. Eso sí. Y no era urgente una máquina. Son urgentes cuatro máquinas. ¿Sí? O sea, el vertedero podría mucho más servicio, no nada más uno. Pero es una realidad. No se rentó y vuelvo a lo mismo. No fue por falta de voluntad, sino que los tiempos nos alcanzaron y hubo un problema con el presupuesto, que lo cual les vuelvo a decir, hay que buscar la información de vida. Gracias. ¿Alguna otra duda acerca de eso? Yo creo que eso, aquí el síndico se compromete a buscarla e investigar a dónde fueron esos dineros. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde a varios cinco. Sí, con su permiso, presidente. Esta es una solicitud por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez, coordinador de la fracción del Partido de Acción Nacional, mediante el cual solicita... Solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional para que se autorice turnar a la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública el asunto relacionado con las edificaciones que se consideran patrimonio histórico en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Rigoberto. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, noches, compañeros. Los pongo en contexto, es algo importante, como todos los temas que tratamos aquí, los pongo en contexto y al final les doy, les pido lo que estoy solicitando, porque esto es de interés general y algo muy, muy importante. Miren, el patrimonio cultural edificado es la herencia material, lo construido y su legado inmaterial, el significado cultural e histórico que nos legaron nuestros padres, nuestros abuelos, las generaciones pasadas y es un elemento muy importante que refleja nuestra identidad como sociedad. Podríamos decir que es la huella de hombres y mujeres que han vivido en nuestro querido Tepatitlán. Conllevan, sí, unas características espirituales, culturales, históricas, materiales y afectivas que caracterizan a nuestra comunidad. Es el mejor libro de historia, es la arquitectura de la ciudad, es el reflejo de un periodo único e irrepetible. Por tanto, es de suma importancia su conservación, ya que la arquitectura patrimonial refleja un conjunto de rasgos propios de la sociedad, de una época en un determinado tiempo histórico y que nos dan identidad propia. El patrimonio arquitectónico refleja por medio de una obra construida lo que somos y hemos sido como sociedad, nuestra forma de vivir, de pensar, de ser. Si no conocemos nuestro patrimonio, difícilmente lo vamos a valorar y será muy complicado cuidarlo. Es la historia materializada, una prueba, una puerta de acceso a nuestro pasado junto con nuestra memoria. En Tepatitlán, en los últimos años y durante varias administraciones municipales, lamentablemente se ha ido perdiendo gran parte de nuestro patrimonio edificado y podemos observarlo en el centro histórico que tenemos y las fincas que se están destruyendo. Muchas veces con la complacencia de la autoridad en turno y por los voraces intereses económicos de los propietarios, aunado a la ausencia de valoración de nuestra cultura y sus valores. Todo esto a pesar de contar con reglamentación que regula y protege el patrimonio edificado. En Jalisco contamos con la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus municipios y en el caso de nuestra ciudad tenemos el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Tepatitlán de Morelos, en donde está plasmado un catálogo de fincas patrimoniales donde especifica los niveles de intervención a que puedan ser sujetas. Para hacer valer dichos lineamientos hay una corresponsabilidad conjunta entre la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco a través de la Dirección de Patrimonio Cultural y los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Tepatitlán, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por Conducto de la Jefatura de Construcción. El proceso a seguir para una intervención de una finca catalogada, primero es presentar el proyecto de intervención ante la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, la cual emitirá un dictamen con la factibilidad o no de dicho proyecto. En caso de ser procedente del dictamen, posteriormente a su aprobación se obtendrá la licencia municipal emitida por Obras Públicas del Municipio. Un caso reciente, y por eso el tema, un caso reciente que viola lo anterior mencionado y que resume todas las irregularidades comentadas, es la finca patrimonial ubicada en la calle Hidalgo 130, misma que lo he platicado con algunos compañeros. La cédula, la 02-003-003, cuartel segundo, manzana D55-G7, esto está en el plan que les mencionaba anteriormente, está clasificado como un edificio con valor arquitectónico, histórico, ambiental. Su nivel máximo de intervención es 2, que es restauración especializada. Esta finca fue demolida sin permiso alguno, como lo muestra el dictamen técnico, aquí tengo los dictámenes que igual los voy a compartir en la comisión pertinente, con fecha del 19 de junio del 2018, del cual se muestran copias en donde se presenta como encargado de la obra y representante de los propietarios, el arquitecto Gustavo Navarro Castellanos, quien a su vez ejercía el cargo público de director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. En dicho dictamen se hace ver que la finca patrimonial se demolió sin el aval de la Secretaría de Cultura y por lo tanto sin ningún permiso municipal. Lo anterior deja ver la descomposición del servicio público al aparecer el director de Obras Públicas como juez y parte, cuando como servidor público su deber es velar los reglamentos y las leyes. Al final del dictamen técnico se muestra una cédula de notificación en la cual el arquitecto se ostenta como encargado de la obra y firma puño y letra del documento. Así como este caso hay y se han dado muchos más, en donde la autoridad no ejerce su función, sino al contrario, complace las irregularidades. Como representantes todos del pueblo, mediante el ejercicio público nuestra responsabilidad es hacer valer que se respete la reglamentación, por lo que es necesario tomar este tema del patrimonio edificado en la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para citar a los representantes, a los encargados, a las personas responsables de esto, pues para darle seguimiento y subsanar. Este tema salió porque, pues ahí está la finca, pero no nos dábamos cuenta hasta que no empezó a demolerse. Incluso ayer pasé por ahí, está completamente destruida por dentro, ya empezaron a edificar, la fachada pues está a punto de caerse, incluso demolieron una parte para construir, supongo yo, una cochera, e incluso la obra de la calle Hidalgo dejaron en su momento espacio para que ahí fuera una cochera. Y da tristeza, ¿no?, da tristeza ver esa finca así como muchas otras más. Esa es la historia de nuestro querido Tepatislán. Y algo tenemos que hacer, por lo que mi solicitud va encaminada a que, primero, pues que todos ustedes estuvieran al tanto de esto y, segundo, para que tomemos cartas en el asunto y en la Comisión de Desarrollo Urbano, Planación y Obra Pública. Esto. Adelante, regidor. Con su permiso. Claro que se comparte esto. Estamos ya avanzando, de hecho, ahorita se tomó como el punto barrio, pero ahorita ya todos los regidores que conforman la Comisión de Obra Pública tienen en su teléfono parte de la información en la cual se avanzó, de entrada se está conformando un consejo técnico, se está buscando actualizar el catálogo de todas las fincas. Ahí, textualmente, pues se menciona el hecho de hacer un inventario municipal de las viviendas patrimoniales, puesto el catálogo que menciona el regidor Rigoberto no está actualizado. Dentro de las pláticas que hemos tenido con obras públicas, con el arquitecto Raúl Barajas, quien la dirige, con el arquitecto David Zavala, quien está en la jefatura de construcción, él nos mostró esta inquietud también. Estamos en acuerdos con la Secretaría de Cultura para que nos ayude en capacitación, en cuestiones técnicas. estamos también acercándonos directamente con el CUAD, puesto que contamos con un convenio con la Universidad de Guadalajara a través de promoción económica que también nos está ayudando y vamos avanzando y claro que con gusto en la siguiente reunión darle seguimiento, porque más que la preocupación es la ocupación que se tiene. Y como ayuntamiento vamos a dar respuesta a esto, teniendo y partiendo de un inventario, regularizando aquellas actividades que se tienen que regularizar. Si recuerdan, también aquí se suma el Colegio de Arquitectos, porque parte del espacio en su momento, en la sesión del 6 de diciembre, el doctor Demetrio preguntaba en relación al plan de trabajo que se iba a presentar y uno de los aspectos era este, también cuidar los aspectos técnicos y dentro de los aspectos técnicos está el patrimonio. Entonces, pues con gusto lo tomamos desde la comisión para agendarlo y dar seguimiento y ya de manera detallada lo que ahorita de manera general mencioné. Gracias. Y yo creo que también dentro de tus preguntas es la relación con el arquitecto que fue juez y parte. Yo creo que ahora sí, tanto el síndico como su despacho jurídico tendrán que dar parte de ello. Es correcto, el tema de subsanar es también que se castigue, que no haya impunidad. La impunidad hace que pase este tipo de situaciones porque no pasa nada. Claro. Y muchas gracias. Yo creo que el mínimo es que yo sepa deben de dejar la finca en su estado original, o sea, no cayéndose, ¿verdad? Es correcto. El modelo de finca, mínimo eso. Entonces, quienes estén a favor del acuerdo, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a turnar a las comisiones de planeación, desarrollo urbano y obras públicas el asunto relacionado, y yo creo que también ahí podríamos aumentar a sindicatura, el asunto relacionado con las edificaciones que se consideran patrimonio histórico en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Entonces, el siguiente punto, ¿puntos varios? No, estos son puntos. Ah, es cierto, clausura. Yo todavía quiero seguir aquí. Clausura. Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 19 horas con 15 minutos del día 21 de febrero del 2019, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este cuerpo delicio que la próxima sesión con carácter de ordinarias tendrá verificativo el día 7 de marzo del 2019 a las 17 horas en el recinto oficial para esa sesión, la plaza principal de la Delegación San José de Gracia. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.